El consistorio requenense y la asociación embutido artesano de la localidad ya están trabajando para retomar en 2023 lo que será la vigésima octava edición de la tradicional muestra de embutido que se llevará a cabo en el mes de febrero del próximo año. Se trata de uno de los eventos más importantes de la agenda del municipio y que cuenta con mayor atractivo ya que congrega a un buen número de visitantes. El embutido y los productos típicos de requena volverán a ser los protagonistas indiscutibles de una edición que se complementará como ya es habitual con actividades paralelas y espectáculos. En las próximas semanas está previsto que se conozcan más detalles de lo que será una nueva edición de la Feria del Embutido Artesano tras dos años en los que no se ha podido celebrar por la pandemia.